Vamos a ponernos de pie y vamos a ponernos el cinto. ¿Dónde vamos, Alba, hoy? Y estamos yendo para Ocampo. Nace por una estancia muy grande, que era un señor Anuel Ocampo. Su primo, después, va a tener una hija que va a tener una hija que va a ser Victoria Ocampo. Ah, mira. O sea, es la estancia del oso Ocampo. Todos los años acá, acá en el pueblo se hace la fiesta de la poesía. Este 12 de septiembre, Victoria Tolosa Paz, diputada nacional. Leticia Conti, Álvaro Reynoso, concejales. Frente de todos.